Buenas chicos, íbamos a dar una clase de pilates más avanzado, con posturas nuevas, y voy a intentar dos ejercicios en cada postura, uno más fácil y otro más difícil. Recordamos la respiración, se coge aire por la nariz, se suelta por la boca, se suelta en el momento que hacemos el esfuerzo físico, recuerda el toque en la tripa para contraer a la vez que echamos el aire. Vamos a comenzar, bien, sentados, con las piernas estiradas o pueden ser incluso un poquito flexionadas si no somos capaces, importante la espalda, si no somos capaces de mantenernos así, nos podemos echar un poquito para atrás y apoyar los brazos. Vamos a empezar con el fácil, levantamos las piernas, voy a hacer solo 5 repeticiones de cada, para quien quiera luego hacer más, pueda hacer más. Venga, empezamos, cojo aire, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto, siguiente un poquito más difícil, brazos, quien no se acaba de mantenerse así y debe ser un poquito para atrás para mantener la espalda recta, sin problema. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, igual que antes, con los brazos extendidos sería otra opción. Piernas en mariposa, mariposa, cojo, 1, 2, la espalda recta igual que antes, 3, quien tenga que apoyar se apoya, 4, 5, un poquito más difícil, abro, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, piernas en sirena, vuelvo a hacer la transferencia, una doblo hacia atrás, la otra doblo hacia adelante, venga, cojo aire, grande, 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 suelto, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos de lado y lo voy a hacer ya un poquito más difícil, cojo aire, suelto, cojo aire, ahora como veis no me apoyo, suelto, 3, 4, 5, vamos a ejercicios en cuadrupedia, vamos a empezar con una de piernas y con otra de brazos y luego lo que se puede hacer son el mismo, ambas cosas juntas, venga, estiramos un brazo hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, con las piernas, más importante, tiene que ser a la misma altura, esto no vale, recto, como si nos tirase de la punta del pie hacia la pared, venga, 1, 2, 3, 4, 5, y juntamos, primero podemos hacer mano y pie contrario, alternando o sin alternar, según como lo queramos, de difícil, vamos, de rodillas, opción fácil, sentamos y levantamos con la espalda recta, venga, cojo aire, suelto, opción, 1, 2, 3, 4, 5, opción un poquito más difícil, hacia atrás haciendo una plancha, 1, 2, 3, 4, 5, bien, nos vamos a poner ahora de lado, opción más fácil, brazos tirados, doblados, doblados, tanto recto, es importante, la cadera alineada, esto no vale, esto no vale, un poquito más difícil, aquí con esto bien activo, ¿vale? podemos apoyarnos aquí adelante, con cuidado de la anotación que hacemos, o el brazo aquí arriba, venga, primero la pierna arriba, arriba, y bajamos, 1, mirando al frente, 2, 3, 4, 5, ahora vamos a hacer atrás y al medio, 1, 2, 3, 4, y 5, y venga, y para terminar, vamos, y de pie, y bajamos, 1, 2, 3, 4, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos, bajamos, cortamos, 1, 2, 3, 4, 5, pues por hoy estos son los ejercicios propuestos, espero veros muy pronto, saludos.